...y viene para montarle otro de los grandes, aquí está Leiva, Leiva de Nayarit, ¡venga ese aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡No hay ni a cual irle! ¡Una pierna grande! ¡Ay, el caripeo sale ganando, señores! ...y el caripeo también, conozco, gracias, gracias a mi buen amigo, J.P. ...con invitación. Vamos, entiendo al décimo torno de la tarde, un último jalón de reata. ¡Explosión DJ! El cadenco DJ, el rumbo a toque de Herrera, que ya, la última torno de la tarde, señores. Este señor, el chápeo de estudio, ¿cuándo lo va a decir ahora, sobre él? ¡Ahí está Leiva preparando! ¡Otro brazo más! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los lobos de atrás! ¡Gracias a todos los lobos de atrás! ¡Gracias a todos los lobos de atrás! ¡Gracias a Calcaño! ¡Sigue peleando a Leyva! ¡Va ahí, se aplaude! ¡Si no le aplaudan, se va a caer! ¡Si no le aplaudan, se va a caer! ¡Sigue el sistema, fueron de arriba! ¡Vamos a tener el duelo de poner a poder! ¡Ese cajón con el corazón de quinta y los perros se ponen de puta! ¡Vamos a ver, amor! ¡Deseñigo la batalla! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ahí tenemos a Leyva de la Garí con Echar! ¡Puerta! 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 ¡Dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Ay, que tremendo! ¡Me pago, me suelta! ¡Me salió el cambio! ¡Va vuelta, botona! ¡Va vuelta, maldita! ¡Más roja! ¡Se va! ¡Si quiere la pelea! ¡Pelea! ¡Gracias a todos los lobos! ¡Leyva cae ahí! ¡Gracias a todos los lobos de atrás! ¡Gracias a Calcaño! ¡Sigue peleando a Leyva! ¡Va ahí, se aplaude! ¡Si no le aplaudan, se va a caer! ¡Si no le aplaudan, se va a caer! ¡Leyva, sigue, sigue peleando! ¡De ahí,opa! ¡Ay, sweet, kommt a Leyva! ¡Lazón! ¡Ya le slow! Los cabros de ese barcáñecos dicen very slowly cayendo el primer lazo ¡Eyzona, para Quírate! ¡Va aера! ¡Sigue peleando! ¡Y ahí, Violeta,values! ¡Ya le slow! ¡Ya le slow! Los cabros de ese barcáñecos dicen very slowly cayendo el primer lazo ¡Eyzona, para Quírate! ¡Va a mas oberla! Ahí le cruza la tierra del experto Y ahí te aplaude con el interés ¡Gracias, mi compas! ¡Gracias, mi compas!